Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar la audiencia número 6, Personas Defensoras de la Población en Situación de Movilidad. Doy la más cordial bienvenida a las personas de la sociedad civil que nos han solicitado, que es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Muchas gracias a quienes nos acompañan, Marco Romero, Luis Carlos Rodríguez. Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí en la mesa de la Comisión Interamericana. Los saluda José Luis Caballero Ochoa, Comisionado Relator para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia y Relator para Niñas, Niños y Adolescentes. Me acompaña la comisionada Andrea Pochá, que además es relatora para Movilidad Humana. Me acompaña el comisionado Ari Fulcan, quien es relator para Pueblos y Comunidades Indígenas. Está también el relator Javier Palumo, que es el relator para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y está la secretaria adjunta de Monitorio de Cooperación, María Claudia Pulido. Antes de iniciar propiamente la sesión, y como estamos todavía en este 2024, que ha sido intenso en la conmemoración y en el recuerdo, voy a seguir recordando que estamos celebrando 65 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de este trabajo tan comprometido en la defensa, en la promoción de los derechos, gracias al interés y pacto común de los estados y de las sociedades por dar vida a los instrumentos fundantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos particularmente. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblo han acudido a esta instancia para solicitar protección, justicia y reparación. 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de 1.000 medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. Todo ello con las víctimas como eje central de este trabajo y de nuestra prioridad. También, antes de iniciar, voy a señalar que es muy importante que para asegurar que esta audiencia sea inclusiva, les pedimos a todas las personas que participen, que inicien sus presentaciones, indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan, cada vez que tomen la palabra. Hay que decirlo, al menos el nombre al inicio, de manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la voz. Recordamos, además, que las audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También, disponible esto también para quien sigue las audiencias en canales de la Comisión Interamericana. Vamos a distribuir el tiempo entre los participantes. 30 minutos de la sociedad civil que nos acompaña. Hay algunas personas, es híbrida, porque hay también dos personas que nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom. Y después de esos 30 minutos, la Comisión Interamericana tendrá 30 minutos para sus comentarios. Devolveremos a la sociedad civil por 27 minutos antes de concluir. Entonces, pues, iniciamos. Gusto de escucharles. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy buenas tardes, estimados integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos mucho este espacio y esta oportunidad que se nos ha brindado para poder exponer un tema que consideramos de vital importancia para ustedes y en general para diferentes actores de la región. Mi nombre es Luis Calo Rodríguez de la Cruz. Soy el coordinador del área Migraciones Forzadas y Refugio en la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES en Colombia. Iniciaré entonces nuestra presentación que hemos traído para ustedes. Distinguidas personas e integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES y el Instituto para las Mujeres en la Migración IMUMI, nos dirigimos a ustedes con el fin de informar sobre el contexto regional de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de población en movilidad humana. Desde un ejercicio de investigación que se ha venido desarrollando por CODES a lo largo del 2024 sobre el estado actual de las personas líderes y defensoras de derechos humanos de la población en movilidad humana, se han identificado una serie de situaciones que, por acción u omisión de los estados en la región y de otros actores, merecen ser foco de atención de la CIDH, ya que de alguna manera limitan y afectan el libre y legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, lo cual requiere atención en un contexto de crecientes flujos migratorios mixtos en cuyos países de origen, tránsito, acogida y retorno, se necesita mayor garantía y protección a su labor. Un contexto en el cual es importante tener presente que la defensa de los derechos humanos de personas en movilidad humana en la región también se ha sostenido por la labor de las mismas personas que han vivido el desplazamiento forzado y la migración. Un escenario en el que, a partir de la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordena y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, los estados se comprometieron a impulsar los liderazgos políticos y humanitarios de personas refugiadas y migrantes a través de su fortalecimiento institucional como organizaciones de base. Hoy en día en la región hay un sinfín de organizaciones lideradas por personas migrantes y refugiadas que enfrentan riesgos y vulneraciones al ejercer su labor, siendo parte de ello diferentes formas de violencias tales como la xenofobia, la estigmatización, el desprestigio, así como restricciones administrativas de documentación y financiación. Este es un llamado sobre el contexto actual de quienes se configuran en bisagra fundamental entre las necesidades de la población en movilidad humana, principalmente forzada, y las respuestas ofrecidas desde los estados, con el apoyo de cooperantes internacionales y otros actores que intervienen sobre los retos que presentan en materia de movilidad humana. Según el último informe de Tendencias Globales publicado por ACNUR en junio de 2024, a finales del 2023, 23 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la región. Estas cifras no solo obedecen a la presencia de nuevos flujos, sino que también es de flujos que existen desde hace más de una década y cuyas causas de salida y políticas de acogida aún no han sido suficientemente abordadas con un enfoque de protección. Los países de la región ya no son exclusivamente países expulsores o de tránsito, también se han convertido en lugares de acogida y retorno, aunque este último no necesariamente es de carácter voluntario, debido a situaciones de repatriaciones o deportaciones en países de tránsito y destino. Esta triple condición, que toca a gran parte de los países tanto del sur como del centro del continente, crea en dichas dinámicas escenarios en los que se expresan diferentes tipos y niveles de problemáticas, retos y oportunidades que, de no ser entendidas y atendidas a tiempo, pueden por terminar agravando la situación ya existente en materia de derechos humanos y de movilidad humana en la región. No se tienen cifras concretas que evidencien en cuánto ha crecido el número de personas líderes y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de población y movilidad humana en la región, pero lo cierto es que, debido al crecimiento exponencial del número de personas cruzando fronteras internacionales, son cada vez más quienes deciden tener un rol activo y un trabajo permanente de apoyo y atención a las necesidades de las personas migrantes, desplazadas, retornadas y refugiadas que no encuentran eco en las respuestas de los estados. Naciones Unidas y el sistema interamericano han reconocido la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos en diferentes ámbitos. Sin embargo, el contexto cotidiano al que se enfrentan es adverso y la criminalización es constante. En marzo del 2024, la CIDH expresó su preocupación ante la muerte de 126 personas defensoras de derechos humanos en la región durante el 2023, e hizo un llamado a los estados a investigar estos hechos de forma exhaustiva, seria e imparcial, tomando como primera hipótesis su posible relación con la labor de defensa. A su vez, incorporar un enfoque de género, étnico-racial, de manera intersectorial a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes y la implementación de medidas de reparación a familiares de todas las víctimas. El escenario no es mejor para las y los defensores de derechos humanos de personas en contextos de movilidad humana, la mayoría con vínculos cercanos con la migración y el asilo. Ellas y ellos se enfrentan a detenciones, deportaciones, criminalización, intimidaciones, hostigamiento y vigilancia digital. En el caso particular de mujeres defensoras, las agresiones que viven están marcadas por el género y los diversos sistemas de opresión que viven a diario en los diferentes territorios donde ejercen su labor. A pesar del importante rol que se peñan en el acompañamiento y protección de las personas en contexto de movilidad humana en la región, actores gubernamentales, organizaciones criminales y algunos grupos poblacionales rechazan su labor, su trabajo, que en la mayoría de los casos es altruista, desinteresado y voluntario. A partir de un ejercicio de diálogo con organizaciones de sociedad civil, como IMUMI, y liderazgos que trabajan con población migrante y refugiada, se han identificado situaciones que merecen la atención de parte de los estados, cooperantes internacionales y otros actores relacionados en la materia, incluyendo a la CIDH, dado su rol y trabajo en las Américas frente a los derechos de personas en contextos de movilidad humana, como de personas defensoras de derechos humanos. Miriam González, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Las personas defensoras de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en todo el mundo por sus esenciales contribuciones a la democracia, el desarrollo y la paz, tal y como se reconoce en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de las Personas, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, un rol que cada vez tiene más presencia e importancia en las apuestas de prevención, respuestas humanitarias e integración socioeconómica y cultural de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. La violencia, criminalización y persecución que viven las y los defensores de derechos de las personas con movilidad humana en las Américas no es nueva, pero sí ha ido en aumento en concordancia con el incremento de la violencia en los países y la criminalización de la migración. Los diferentes actos violentos que enfrentan forman parte de los esfuerzos de los Estados por contener la migración, reforzados en los discursos de líderes políticos de todos los niveles, quienes señalan a las y los defensores como posibles agentes que promueven la migración, incluso de forma irregular. Muchas veces se relaciona y confunde a estos liderazgos y sus organizaciones con personas que se lucran y que son parte de redes criminales. En el contexto de la defensa de los derechos de las personas en movilidad humana, las mujeres defensoras son mayoría. Ellas son... Perdóneme, perdóneme nada más para las personas que nos están ayudando con la interpretación, si podemos hablar un poco más despacio. Claro. Lo agradecemos, gracias. Las mujeres defensoras son directoras de organizaciones, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, interlocutoras con gobiernos y comunicadoras. Analizar su labor de defensa desde la categoría de género supone un ejercicio amplio que reconoce que las violencias que enfrentan tienen particularidades. Ellas afrontan riesgos y amenazas no solo por los derechos que defienden, sino también porque su trabajo transgrede los roles de género. Como consecuencia, el género, junto con otras intersecciones, determina profundamente los tipos de riesgo y violencia que enfrentan. Puede ser objeto de campañas públicas de descrédito y difamación, violencia de género, restricciones y represalias por participar en mecanismos de derechos humanos, censura, amenazas a su condición de ciudadanas, residentes, migrantes o refugiadas, encarcelamiento, tortura, asesinato y desapariciones forzadas. Los actores que generan hostigamiento, acoso y agresiones a las y los defensores pueden variar según el contexto del país, con un espectro amplio que va desde funcionarios hasta bandas criminales e incluso algunas personas de las comunidades que ven con recelo la llegada y atención de personas migrantes. En el caso de las mujeres, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos lleva años documentando cómo, sin importar los derechos que se defiendan, los principales agresores de las defensoras son actores vinculados a los estados, seguidos de élites económicas. La labor de las y los defensores de derechos humanos suplen los vacíos de los estados para garantizar una migración libre de violencias y una integración oportuna en sus territorios, por lo que lejos de acosar, hostigar, agredir, así como vigilarles en línea, debería ser protegida su labor y garantizar que se realice en condiciones óptimas. A las violencias que viven se suman las condiciones personales en las que ejercen su labor, a menudo marcadas por jornadas extenuantes y pagos limitados o nulos, por lo que se ven obligadas a buscar medios de subsistencia adicionales a su labor de defensa, dado que no existen fuentes suficientes de financiamiento y apoyo para poder fortalecer y desempeñar libremente su rol de defensa y promoción de los derechos. En el caso de las defensoras, se suma la labor de cuidados con consecuencias significativas a su salud física y mental. A continuación, se presentan algunas de las situaciones identificadas en 2024 en países de la región que dejan ver parte de las circunstancias poco visibles que viven las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de población en movilidad. En México, como en la mayoría de los países de la región, no hay un diagnóstico específico y cifras públicas que sobre la situación de las personas defensoras de la población en contextos de movilidad humana, un vacío importante para un país expulsor de tránsito, destino y retorno. En el país, las personas defensoras e integrantes de organizaciones lideradas por personas en movilidad humana enfrentan riesgos considerables, como situaciones jurídicas precarias, discriminación, sospechas, prejuicios y criminalización. Aunque desde 2012 existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desafortunadamente, tanto en el ámbito federal como estatal, éste enfrenta deficiencias institucionales, presupuestos limitados y falta de implementación efectiva de los planes de protección. Debido a la situación de violencia generalizada, personas defensoras y migrantes enfrentan amenazas de muerte, hostigamiento y violencias. En municipios de la ruta migratoria, como Tapachula, Chiapas, han sido amenazadas por grupos criminales y autoridades debido a su labor de defensa, amenazas que se ven agravadas en lugares donde operan albergues, pues ahí coinciden grupos del crimen organizado dedicados al tráfico y la trata de personas. Una situación que presenta mayor impacto en aquellos lugares donde, en apariencia, las autoridades parecen convivir con el crimen organizado, sumado a las reiteradas expresiones xenofóbicas. Existen algunos casos que dan cuenta de estas agresiones por parte del Estado mexicano, incluso a través del uso de programas de espionaje telefónico. En el caso de Nicaragua, muchas personas defensoras de derechos se ven obligadas a salir de su país por la falta de garantía y respeto de sus derechos ciudadanos y políticos por parte del gobierno. Estas personas deciden radicarse en países cercanos como Costa Rica, desde donde continúan con su ejercicio de defensa de derechos. No obstante, muchas declaran que, pese a estar fuera del país, persisten las amenazas y tienen temor de visibilizar su trabajo y continuar con el apoyo a sus con nacionales dentro y fuera de Nicaragua, por lo que aún estando fuera de su país, prefieren tener un bajo perfil para evitar ser identificadas y perseguidas. En Honduras, aunque existe un mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y periodistas, no ha funcionado adecuadamente. Múltiples obstáculos enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadoras sociales y migrantes en ese país, en medio de un sistema de protección ineficaz y politizado. Los pocos casos que han llegado a este mecanismo no recibieron una respuesta efectiva. La gran mayoría de las personas deciden huir del país ante el inminente riesgo de muerte y la falta de garantías de protección. La atención de población en movilidad humana en áreas controladas por estructuras criminales. Los defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos adicionales. Las amenazas también se enfrentan cuando se realizan trabajos de monitoreo y la censura en medios de comunicación impide la libertad de expresión. En este contexto, resalta el hecho de que los comités de personas migrantes desaparecidas han sido minimizados por el gobierno, a pesar de que sus esfuerzos para exigir responsabilidad estatal en la protección de las personas migrantes. Además, existen tensiones entre las personas migrantes retornadas con discapacidad y las autoridades quienes a menudo intentan controlar lo que estos grupos pueden decir en foros públicos. Por otro lado, destaca la falta de voluntad política para trabajar en los derechos de las mujeres, así como la instrumentalización de mujeres migrantes retornadas a quien se les utiliza para dar visibilidad sin implementar acciones concretas que mejoren sus condiciones. La falta de financiamiento y recursos limita la capacidad de estas mujeres para llevar a cabo procesos de formación y defensa de derechos, principalmente de la niñez, adolescencia en Honduras, que está siendo víctima de desplazamiento forzado por crimen organizado. Las personas que trabajan con víctimas de desplazamiento forzado y aquellos que transitan de manera irregular a menudo se enfrentan a numerosos peligros y amenazas de tratantes de personas y delincuentes. También se han reportado amenazas con funcionarios del gobierno que trabajan en estas áreas. En Colombia, la labor de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en población de movilidad humana ha sido importante para ofrecer refugio, insumos básicos y ayudas de primera necesidad a la población que es desplazada, forzada y confinada. Dichas labores resultan indispensables para proteger los derechos de población expuesta a violencias y desigualdades reiteradas que llevan a desplazamientos forzados o a confinamientos, sobre todo teniendo en cuenta que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en Colombia han habido 96 eventos de desplazamiento con al menos 38.841 víctimas y 75 confinamientos con al menos 167.567 víctimas según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos CISDES de CODES. Las labores de defensa de los derechos de población inmobiliaria humana forzada también se enfoca en población migrante forzada, solicitantes de asilo y refugio, lo cual no solo está expuesta a violencias y desigualdades sino también a violencias y riesgos basados en actitudes xenófogas. Teniendo en cuenta que Colombia es un país donde hay presencia de vulneraciones de derechos humanos, las personas que están en flujos migratorios irregulares y las labores de las personas defensoras de esta población resultan importantes para mitigarlos y para ofrecerles ayudas y atención inmediata. Gran parte de los liderazgos que se empeñan en la labor de defensa y promoción de los derechos humanos son ejercidas por personas migrantes, refugiadas y retornadas, quienes debido a su propia experiencia personal enfrentando retos y vulneraciones por su condición foránea buscan que otras personas en movilidad humana no pasen por los mismos riesgos y vulneraciones. Adicionalmente, estos liderazgos también son emprendidos porque representan nuevos proyectos de vida en el país de acogida. Sin embargo, aquellas personas defensoras de derechos de población migrante y desplazada ubicadas en territorios y zonas con presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales también son afectadas por situaciones que ponen en riesgo su integridad y limitan el rol que hacen por las personas migrantes y refugiadas. Brindar ayuda humanitaria o denunciar a quienes se benefician del reclutamiento forzado, la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes puede significar un peligro a la continuidad de sus esfuerzos para la protección de los derechos humanos. En Venezuela, la amplia salida de personas ha llevado a líderes y defensoras de derechos humanos de población inmobiliaria humana a realizar diversas acciones como informar, orientar, aconsejar y ofrecer ayudas a las personas que planean migrar por rutas irregulares. Según la plataforma R4B, a junio de 2024 hubo 6.590.671 personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región. Esta situación ha llevado a que personas líderes y defensoras de derechos unan esfuerzos para mitigar violencias en zonas fronterizas de Venezuela, donde se presentan vulneraciones como engaños, trata de persona, hurto, trabajos y reclutamientos forzados, así como atención a personas retornadas a Venezuela que no buscan quedarse, sino que tratan de migrar nuevamente, exponiéndose de nuevo a vulneraciones en las rutas migratorias o en nuevos países de tránsito y acogida. La defensa de los derechos de las personas en movilidad humana también puede estar en el acompañamiento de orientación y educación y en la obtención de documentos para reducir vulneraciones en derechos como la educación, la salud y riesgos de apatria y otras violencias en los países de acogida. Sin embargo, las personas defensoras de derechos de población y movilidad humana forzada, así como sus organizaciones, están expuestas a estigmatizaciones. Dichas estigmatizaciones se han profundizado por medio de pronunciamientos, proyectos de ley, mecanismos jurídicos y persecuciones a todo aquel actor que de su rol pueda entenderse como opositor al gobierno. En Ecuador, la falta de políticas públicas para proteger defensores y defensoras de derechos humanos agrava la vulnerabilidad de las y los migrantes y refugiados. La militarización y los estados de excepción en el país limitan aún más el acceso a derechos y aumentan el riesgo de portaciones arbitrarias. Hasta el momento se han identificado que en Ecuador no ha habido un diálogo sobre liderazgos sociales de población refugia y migrante. Además, existen varias situaciones que hacen que los liderazgos, principalmente locales, están ocultos debido al miedo por la situación de inseguridad que asciota el país desde poco antes de la pandemia de COVID-19. La perspectiva de criminalización de la migración que ha privilegiado el enfoque securitista sobre los derechos humanos desde algunos liderazgos políticos y sociales no solo tiene un impacto directo en las personas migrantes, refugiadas y retornadas, sino también en quienes trabajan acompañando y apoyando a dicha población, puesto que mensajes de estigmatización son reproducidos por diferentes medios en distintos momentos y brinda una visión errada de la labor de las personas defensoras de derechos humanos de la población en contextos de movilidad humana. En Perú, las personas líderes y defensoras de derechos de población movilidad humana siguen adelantando procesos para proteger los derechos de la población desplazada forzada de la época de la violencia. Según la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación nacional, para el 2023 estaban inscritas en el Registro Único de Víctimas un universo de 74.170 víctimas de desplazamiento forzado y 68.368 víctimas pendientes de atención. Es decir, que se identificó una brecha del 92.19% en la modalidad de reparación para ese tipo de población. Es por esto que las personas líderes y defensoras de derechos de población desplazada forzada en Perú siguen teniendo un papel importante, pues continúan trabajando en la atención, ayuda y exigibilidad de derechos para estas personas que aún no son reparadas. Las personas líderes y defensoras de derechos de población movilidad humana en Perú también trabajan por los derechos de población migrante y refugiada. La defensa de los derechos de esta población se ha centrado en la ayuda y acompañamiento para la obtención de documentos regulatorios, ofreciendo insumos de primera necesidad o de salud. Sin embargo, los discursos y la imagen que se ha vendido en reiterados momentos desde medios de comunicación y líderes políticos sobre el vínculo entre criminalidad y migración ha propiciado escenarios y estereotipos que estigmatizan tanto a las personas migrantes como a quienes les apoyan. Por esta razón, se ha buscado incidir en las comunidades de acogida para minimizar las estigmatizaciones. Finalmente, queremos exponer la grave situación que se está presentando en República Dominicana. En este país, las personas y organizaciones que promueven y defienden la población migrante y refugiada de origen haitiano han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y ataques, incluso en sus propios lugares de trabajo. Esto por parte de defensoras de personas que se identifican como nacionalistas pro República Dominicana. Bajo el pretexto de la defensa de la soberanía de los derechos, en este país, las personas y organizaciones que promueven y defienden la población migrante y refugiada de origen haitiano han sido víctimas de hostigamientos, amenazas y ataques, incluso en sus propios lugares de trabajo. Esto por parte de personas identificadas como nacionalistas pro República Dominicana. Bajo el pretexto de la defensa de la soberanía y los derechos de las y los ciudadanos dominicanos avalados, de alguna manera, por los mensajes que de manera directa o indirecta da el presidente de ese país, donde estigmatiza, señala y promueve el rechazo a las personas provenientes de Haití bajo el argumento del impacto negativo que trae para el país la recepción de esta población. A pesar de las diversas características del contexto en cada uno de los países mencionados, la violencia, impunidad y retroceso en la protección de los derechos humanos son transversales en la región. Las políticas migratorias de asilo regionales orientadas a la contención cada vez más se han recrudecido con consecuencias graves para las personas. En estos contextos, la labor de las defensoras y defensores de derechos de personas en contextos de movilidad humana en todos los países de la región es fundamental para poder seguir generando acciones de atención, estabilización e integración sociocultural y económica de las poblaciones de movilidad humana, pero principalmente para evitar y prevenir riesgos y vulneraciones a sus derechos. Para ello, es fundamental que los estados, en respuesta a los compromisos y estándares adquiridos a nivel universal e interamericano en materia de derechos humanos y protección de las personas defensoras de derechos humanos y de personas en movilidad humana, en diálogo y articulación con otros actores, brinden garantías necesarias para que las y las personas defensores de derechos humanos de población en movilidad humana puedan seguir ejerciendo su labor. Ellas y ellos son parte de un engranaje fundamental para superar los riesgos, problemáticas y retos que hay en la región en materia migratoria y de asilo. Las situaciones de estigmatización y violencias de diferente índole que impactan a las personas defensoras de derechos humanos de población en movilidad humana y sus organizaciones y que se derivan de problemáticas tales como la xenofobia, aporofobia, instrumentalización de las personas en movilidad humana, deben ser revisadas y atendidas desde los estados de la región y desde espacios regionales, tomando en cuenta la categoría de género y los diferentes sistemas de opresión que se cruzan. Sobre así se podrán dar respuestas integrales a las violencias que viven las y los defensores de derechos de personas en movilidad humana. Es necesario que se integre desde los estados a nivel nacional, subregional y regional la lectura de las condiciones en las que se encuentran las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos enfocadas en población en movilidad humana, ya que estos actores son claves para mejor las retornadas y desplazadas. Finalmente le doy la palabra a mi compañera Miriam. Miriam González del Instituto para las Mujeres en la Migración y MOMI. Es importante hacer un llamado a los estados de la región y en especial a los países referidos sobre la importancia de brindar garantías y condiciones necesarias a las personas defensoras de derechos de población en movilidad para el libre y legítimo ejercicio de la promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, retornadas, haciendo énfasis en aspectos como recursos y fortalecimiento. Redirigir los recursos hacia el fortalecimiento de las organizaciones de personas refugiadas y migrantes, aumentando una mayor articulación entre países y sociedad civil. Mecanismos de protección. Aunque en países como México, Honduras y Colombia existen mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos, es crucial mejorar su funcionamiento e incorporar un enfoque de protección para las personas que hacen un rol de defensa de población en movilidad humana. En el caso de los países donde no existe este tipo de mecanismos, plantear la creación de estos con rutas, protocolos, presupuestos y estrategias que permitan asegurar una protección efectiva y oportuna en casos de riesgo y amenazas a las personas defensoras de derechos de la población en movilidad humana. Capacitación y autocuidado. Implementar y promover estrategias de fortalecimiento y capacitación orientadas a las personas defensoras y sus organizaciones sobre medidas de protección y autoprotección. Migración segura e informada. Se requiere acceso a información clara y transparente sobre procesos migratorios y corredores humanitarios para garantizar condiciones de seguridad para la población en tránsito. Las personas defensoras son quienes resultan acompañando los procesos de regularización, documentación y orientación para una migración segura e informada. Sensibilización y capacitación. Promover la sensibilización y formación de autoridades, entidades públicas fronterizas y consulares para mejorar el trato y vínculo tanto con la atención a la población migrante como en su diálogo y relación con las personas defensoras y sus organizaciones. Esto debe acompañarse de un control a las actuaciones de las autoridades contra la población en movilidad humana y, en especial, contra las personas defensoras de derechos humanos de esta población. Luis Carlos Rodríguez Codes. Finalmente, queremos hacer algunas peticiones puntuales dirigidas a la CIDH en virtud de su rol, en especial a las relatorias de movilidad humana y relatorias sobre defensoras y defensores de derechos humanos. Uno, integrar en sus trabajos de incidencia, monitoreo e informes, la observancia en las Américas sobre el rol fundamental y contexto de las personas líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes, personas en necesidad de protección internacional, refugiadas y desplazadas. Con esto se contribuye en transformar la mirada y resignificar el valor de estas personas y sus organizaciones que, de manera fundamental y en precarias condiciones, ayudan a responder a los retos del contexto migratorio y humanitario en la región. Dos, visibilizar la importancia y aportes de las personas defensoras de derechos humanos de población en movilidad humana y pronunciarse sobre los riesgos y vulnerabilidades específicos que enfrentan, haciendo, a su vez, un llamado a los estados para respetar y apoyar su trabajo, así como entender las situaciones de violaciones de derechos de las personas defensoras desde una mirada estructural y de protección. Y, finalmente, elaborar un informe temático sobre la situación de personas defensoras de movilidad humana en las Américas desde una mirada interseccional que permita dar a conocer y entender mejor la labor, aportes e importancia de su presencia en la región. Damos muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a las organizaciones. Gracias por la conclusión también con las recomendaciones. Vamos ahora a dar la palabra a la mesa. Entonces, empezaríamos con el comisionado Ari Pulcan, quien es relator para personas, para pueblos indígenas. Perdón, sí. Andrea Pochac, relatora para personas y en movilidad. Disculpenme. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta información, por esta audiencia, por esta oportunidad que tenemos para reflexionar sobre la situación que atraviesan las personas defensoras, de las personas en contexto de movilidad, para reflexionar sobre el contexto regional en este tema y también para reflexionar sobre los desafíos que tenemos desde la Comisión Interamericana para robustecer nuestra respuesta frente a esta situación. Por supuesto, la información que ustedes nos proporcionan sobre algunos países no es nueva para la Comisión y está reflejada en nuestros informes, en nuestras tareas de monitoreo, pero sí es muy importante hacer este cruce, este enfoque interseccional entre el rol de las personas defensoras de derechos humanos y los contextos de las políticas migratorias o de movilidad en general. Y creo que también desde la Comisión Interamericana tenemos, como ustedes dicen, entre las recomendaciones la responsabilidad de visibilizar más el importante aporte que realizan las personas defensoras de quienes se encuentran en una situación de movilidad. Siempre existió este rol, siempre hubo esta solidaridad entre ex migrantes o actuales refugiados con las personas que estaban transitando el mismo camino, pero no siempre fueron visibilizadas estas personas como defensoras de derechos humanos. Así que es, me parece, crucial, sobre todo en un contexto regional muy desafiante, sobre el contexto de las personas en movilidad. La primera pregunta que tengo para hacerles es si ustedes identifican una relación entre políticas migratorias restrictivas y riesgos para las personas defensoras. O sea, obviamente la situación del crimen organizado, ¿no? Pero la pregunta es si, por los ejemplos que ustedes dieron, dieron ejemplos de Colombia, ejemplos de México, de Honduras, ¿ustedes advierten en los países que ustedes relevaron una relación directa entre políticas migratorias, tal vez políticas migratorias restrictivas o políticas de asilo o de refugio restrictivas y riesgos para las personas defensoras o no necesariamente? Luego, hablaron mucho de los malos ejemplos, pero también quiero preguntarles sobre si pudieron identificar algunas buenas prácticas de políticas que han adoptado los estados para favorecer el trabajo de las personas defensoras de personas en situación de movilidad. Por supuesto, sabemos los riesgos que enfrentan por el hostigamiento, por la criminalización, pero la pregunta es si hay buenas políticas, si hay buenas prácticas que vale la pena resaltar y lograr, tal vez, réplica. Y, finalmente, una consulta sobre la cuestión de la criminalización de las personas defensoras. Por supuesto, desde la Relatoría de Movilidades somos muy conscientes de cómo muchas veces se ataca el trabajo de las organizaciones o de las personas defensoras, de personas en situación de movilidad, bajo el argumento de que forman parte de una red de trata, que son parte del crimen organizado. Y, entonces, me parece que ahí tenemos un trabajo para hacer, para poder identificar mejor cuándo estamos frente a una situación de trata o de complicidad con el crimen, o cuándo están realizando una defensa. Porque el caso reciente de República Dominicana que ustedes mencionan, sobre el cual la comisión se pronunció, los recursos denigrantes, esos ataques físicos a la sede de esa organización, también, en algunos lugares, replicaban que eran parte de la trata de personas en movilidad. Entonces, me parece que nos ayudaría, si ustedes nos aportan, aportan algunos insumos que han relevado sobre situaciones que han relevado para poder identificar mejor cómo contrarrestar estos discursos que criminalizan a organizaciones o a los defensores de personas en movilidad bajo el argumento de que forman parte de una red de trata. Gracias, Comisionada Pochak. Ahora sí, Comisionado Adib Burkett, por favor. Thank you, Comisionada Caballero. And thank you very much to the Society for bringing this information to us. Yes. As my colleague said, much of this information, our concerns matters, we've been monitoring for a while. But I do think that one of the benefits of your presentation... Yes. I do apologize for not speaking in spite of that. Is it okay now? Yes, good. Yes, I was saying, as my colleague, Commissioner Pochak, pointed out, this is something that we've been monitoring. I do welcome the dimension that you've been highlighting, the particular that's faced by defenders of my eyes as well. I think because of the scale of this problem, the way that it's been exploding in all parts of the region, one of the things that strike about this, including in the Caribbean, which because of some of the turbulence of recent times in Venezuela, Haiti, even countries of the English-speaking Caribbean, have been faced with this increasing problem of migrants. And two of the things that I think are striking is one, and they are almost contradictory. The economic role played by migrants and the benefits that host societies receive, even as there is tremendous exploitation of these migrants without acknowledging these benefits in terms of what they contribute. But at the same time, despite this, the stigmatizing discourses that accompany them. So it's quite contradictory in a way. The exploitation, but at the same time, all the speech around the dangers of migrants and the association with, whether it's crime or during COVID, or if there are public health issues, they're often the first to be blamed. What I'm curious about is whether you have perhaps suggestions or specific measures that might be useful or recommendations for counteracting this kind of stigmatizing discourse, particularly in the context where migrants are, you know, acknowledgedly, play such an important role in societies. Muchas gracias. Ahora la palabra la tiene el relator de Esca, Javier Paludo. Muchas gracias, comisionado Caballero. Muchas gracias, comisionado Vulcan. Yapochac. Secretaria Ejecutiva de Junta, María Claudia Pulido. Organizaciones que han propuesto esta audiencia tan importante sobre las personas defensoras de la población en situación de movilidad. Los flujos migratorios en las Américas, las tendencias, demuestran un agravamiento de la movilidad y de la crisis migratoria en la región. Y en muchos casos, estas vulneraciones de derechos se encuentran relacionadas con la falta de protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, junto con la pobreza y los impactos de la emergencia climática. Estos fenómenos están teniendo un impacto cada vez mayor en la movilidad humana en la región. Y a menudo, la movilidad humana es causada por estímulos tan importantes que sólo puede ser explicada como una forma, una estrategia de supervivencia. En este sentido, quienes se dedican a la defensa de la población en situación de movilidad humana enfrentan diversos riesgos. Riesgos vinculados a situaciones de violencia, persecución, criminalización, allanamiento de sus organizaciones, estigmatización e incluso no reconocimiento de su calidad de personas defensoras de derechos humanos. Esta audiencia, por lo tanto, es especialmente relevante para la agenda de esta Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, pero también de toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados, está claro que deben garantizar la protección y el pleno ejercicio de los DESCA, de todas las personas bajo su jurisdicción y así no sólo cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, sino contribuir a que las personas no se vean obligadas a migrar y es prioritaria la necesidad de hacer frente a la garantía y protección de los derechos de las personas defensoras de quienes se encuentran en situaciones de movilidad humana. Quiero formularle a las organizaciones peticionarias una pregunta que me gustaría conocer de parte de ustedes cuáles son desde su perspectiva los principales obstáculos para el acceso efectivo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en contextos de movilidad humana y cómo creen que desde la REDESCA y por lo tanto desde la Comisión podemos avanzar a los efectos de mejorar la situación en relación a estos obstáculos para encontrar soluciones a estos obstáculos. Muchas gracias. Gracias, relator. María Claudia, ¿tu lido? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Un saludo a las organizaciones de la sociedad civil presente y en pantalla. Bueno, ustedes saben que la Comisión Interamericana ha venido trabajando ya por varias décadas en materia de movilidad humana a través de su relatoría especial y ha sido una relatoría bastante prolífera en informes temáticos, en resoluciones, en guías y bueno, ustedes están hoy sugiriendo o requiriendo a la Comisión de la elaboración de un informe temático. Es una de sus peticiones. ¿Cuál sería el objetivo del informe? ¿Cuál sería el alcance del informe que ustedes están visionando? ¿Y cuál sería el valor agregado de ese informe frente a toda la actividad que ha venido realizando la relatoría? También sería interesante para nosotros desde el equipo técnico identificar cuando están hablando de casos de criminalización de personas lideresas de movilidad humana, qué tipo de delitos se les imputa, qué tipo de conducta se les imputa y de dónde previenen las denuncias en contra de ellos. ¿Se tratan de algunos sectores específicos que las denuncian o se tratan de actividades de oficio por parte de los estados? Un poco para entenderlo en la perspectiva de la identificación que se hace también desde la relatoría de personas defensoras. Y también preguntar sobre la mitigación de riesgos a esas personas defensoras en movilidad, cuáles ustedes creen que serían como estrategias adecuadas para mitigar esos riesgos y qué rol pudiera jugar la comisión en ese sentido. O sea, que sería eso. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Claudia. Voy a tomar la palabra brevemente agradeciendo también esta información que nos han proporcionado. Es un tema que cruza, ¿verdad? Las personas, situación de movilidad y las personas que defienden derechos humanos cruzan ahora los temas de la región. Hace rato tuvimos una una audiencia sobre medidas cautelares que quedaba con este dato del alto comisionado de los derechos humanos de la organización de la ONU de derechos humanos de 233 asesinatos en 2023 en Colombia, 105 estuvieron directamente vinculados con labores de defensa y liderazgo social. En la visita en loco a Colombia del 15 al 19 de abril, la comisión interamericana constató digamos todo lo que ha pasado a las personas situación de movilidad en desplazamiento tres recomendaciones por el tema de desplazamiento la la integración de las personas desplazadas el retorno y siempre está el establecimiento del marco de cooperación internacional para la gobernanza migratoria y también para la protección de las personas defensoras es un tema que nos cruza y en el sentido yo quiero hacer digamos tres preguntas una sobre el diseño institucional la protección de personas defensoras en relación con movilidad es suficiente lo que está ocurriendo a veces me da la impresión que las instituciones nacionales están rebasadas en protección de personas defensoras y si uno habla de protección de personas defensoras de personas a la vez situación de movilidad de migrantes es más difícil visibilizar la comisionada Pochac decía ahora de toda esta idea el estereotipo y la criminalización y el estigma de pensar en la trata de personas cuando alguien trabaja en el sentido de defensa de personas en movilidad ustedes como ven a las defensorías o a los mecanismos de defensoras de derechos humanos están visibilizando esta cuestión de movilidad que les haría falta y luego un tema que trajo en la mesa Miriam González que tiene que ver con las personas que realizan labores de cuidado mujeres defensoras u hombres también que pueden realizar labores de cuidado que además es muy interesante porque los lujos migratorios luego las labores de cuidado las van teniendo terceras personas que tendrían que tener los estados para proteger digamos la labor de cuidado porque finalmente quien ejerce la labor de cuidado defiende derechos de niños y niños y adolescentes esa es una cosa interesante en el tema de los refugios en el tema del acompañamiento en guardia y custodia de acciones legales que tendrían que tener los estados acompañando personas que cuidan sean papá mamá y que defienden derechos de niñas niños y adolescentes esa es la segunda y la tercera reitero lo que dijo lo que preguntó María Claudia Pulido pero además pondría yo el ingrediente que la comisión está ya preparando un informe sobre situación tercero sobre situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas que va que viene después del de 2011 y ha abordado el tema sería ¿ustedes estimarían un informe distinto a ese en qué sentido o podría ser un apartado sobre personas en situación de movilidad? Hasta ahí mis preguntas y ahora pues nos queda un tiempo pero les voy a devolver la palabra vamos a iniciar y si se pueden presentar otra vez para reiterar esto que dijimos al principio de que las personas puedan captar quién está hablando gracias Gracias señor presidente mi nombre es Marco Romero director de CODES en Colombia quiero pues saludar a los señores comisionados a la comisión Andrea a María Claudia agradecerles por el interés que han puesto en esta temática que traemos el día de hoy quisiera responder algunas de las preguntas y luego vamos con los demás compañeros y compañeras en primer lugar quiero decir dos cosas que son relativamente obvias pero que es bueno volver a traer a colación el día de hoy una saludamos todos los mensajes de la comisión intraamericana y de las naciones unidas en el sentido de que la protección de derechos la defensa de los derechos no es un trabajo que se limita a las organizaciones que profesionalmente hacen ese trabajo sino al liderazgo social que la defensa de derechos es la defensa misma que hace la propia gente sus organizaciones sus esfuerzos en distintos ámbitos ese es un enfoque que nos parece muy importante que es muy exigente plantea desafíos muy grandes porque el universo es aún mayor pero también es una buena señal porque de algún modo la salud de los derechos de muchos contingentes de población de muchos sectores sociales depende de la salud de los defensores y defensoras del liderazgo social en Colombia las organizaciones sociales hemos planteado una consigna proteger el liderazgo social es proteger en últimas la democracia porque históricamente ocurría lo contrario se veía el liderazgo social como la antítesis de la democracia como el enemigo de la democracia y todavía en muchos países donde hay unas restricciones muy severas del espacio cívico en América Latina nuevas incluso antiguas y nuevas se ve el liderazgo social como el estorbo y no como la potencia de la democracia nosotros creemos que proteger la vida proteger las garantías la dignidad de los líderes y lideresas sociales en general es proteger un componente vital de la democracia y en ese sentido pensamos que una de las digamos de las tareas que tienen los estados y el sistema internacional de protección de los derechos humanos es la de no solo reaccionar como lo decíamos ahora en la audiencia sobre medidas cautelares cuando el problema ya existe cuando la amenaza está encima sino también creemos que hay una tarea muy grande de las distintas instituciones para legitimar fortalecer el sistema de garantías del trabajo mismo defender derechos en Colombia no hay digamos instrumentos de política pública por ejemplo en muchos países no los hay de protección del derecho de asociación de la que la gente tenga una visibilidad pública que se reconozca que este es un trabajo positivo que tiene un gran valor para las sociedades y creemos que ahí viene una de las tareas más grandes en este campo donde las afectaciones son aún mayores en todos los campos de afectación claro el liderazgo social estamos ante problemas graves pero hay unas particularidades en este tema de la movilidad humana forzada creo que las afectaciones mayores están en el campo de la estigmatización porque a veces hay discursos digamos mal entendidos nacionalistas mal entendidos que van contra la idea de los derechos que van contra los sistemas de protección internacional de los derechos que van contra quienes defienden poblaciones en movilidad humana creemos que una tarea grande es remover esas narrativas negativas sobre el rol de las personas en situación de refugio desplazamiento de victimización y proteger ese liderazgo nosotros saludamos nos acompaña hoy acá en la audiencia también lo queremos saludar el señor defensor delegado para la movilidad humana en Colombia la defensoría ha tomado el camino de ampliar el espectro de una defensoría para desplazamiento a una defensoría para movilidad humana dado que pues tenemos un efecto multidimensional de situaciones de refugio desplazamiento de población en tránsito y de llegada de personas digamos de otros países buscando protección internacional y es muy importante creemos que desde los medios públicos desde los medios privados es muy importante llamar a digamos a cambiar esa cultura de discriminación y de valoración negativa del trabajo que hacen las víctimas o que hacen las personas en situación de movilidad humana forzada y para estos efectos quisiera plantear al señor relator de derechos económicos sociales y culturales una idea básica y es que creemos que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede fortalecer aún más como siempre ha ocurrido pero se puede ir un paso más allá también para ver cómo hacemos una sinergia entre el llamado de las Naciones Unidas por un enfoque de soluciones duraderas y el llamado que haga el sistema interamericano por un modelo de solución duradera para la atención de migrantes refugiados y desplazados desde un modelo de solución duradera lo ha planteado el señor secretario general habría que cambiar la lógica de la acumulación de los refugiados o las personas migrantes forzadas o desplazados en contingentes como en contenedores de vulnerabilidad el diagnóstico que le ha planteado y hay que empezar a cambiar ese formato por lógica de integración local por lógicas que valoren el rol el aporte económico social cultural político de las personas que llegan porque hay mucha hostilidad con las personas que llegan la integración local es más bien excepcional y no hay una valoración de esa dimensión positiva creemos que allí hacer sinergia entre las organizaciones los estados los sistemas internacionales por la idea de un enfoque de solución duradera contribuye de manera muy significativa en segundo lugar quisiera plantear la idea de que conocemos todas y todos acá y es que hay una paradoja muy grande que las personas en condición de movilidad humana forzada tienen mayores restricciones para organizarse por la propia vulnerabilidad que llevan están sometidos a tres órdenes por lo menos de vulnerabilidades por lo menos ¿cierto? Abandonan situaciones donde hay violación masiva de derechos humanos o violencias generalizadas o conflictos armados salen o crisis ambientales severas es decir huyen de una crisis de derechos humanos vienen de una crisis de derechos humanos en el tránsito se encuentran con una nueva crisis de derechos humanos y finalmente muchas veces por la ausencia de políticas de protección en los países de llegada o de falta de solidaridad activa desde el ámbito social terminan enfrentando una tercera dimensión de crisis entonces encontramos devoluciones en frontera a veces centros de detención dinámicas digamos de discriminación de estigmatización entonces a este ciclo de múltiples vulnerabilidades se contrasta con el débil sistema de garantías que tienen estas personas y sus liderazgos para afrontar la vida en los nuevos contextos entonces por esa razón creemos que es muy importante llamar la atención sobre esta situación cuando se profundice encontramos temas más graves cuando miramos enfoques diferenciales vemos que hay grupos incluso afectados desproporcionadamente o en el caso de Colombia encontramos en una investigación que hizo nuestra organización que había casos de doble afectación es decir que mucha de la gente que llegó de Venezuela por ejemplo a Colombia terminó siendo víctima del conflicto armado terminó siendo desplazados terminaron siendo asesinados terminaron siendo perseguidos estigmatizados desaparecidos es decir que hay una afectación una nueva afectación grave por la particularidad de que llegan a un contexto de mucha violencia y entonces ese punto nos parece muy importante ver cómo logramos que se pueda impactar esa situación desproporcionada entre las dificultades que tienen de tener organizaciones que se tienen y los sistemas de derechos que están digamos afectados yo mencionaría estos dos aspectos inicialmente ahora podemos pasar a que otros compañeros puedan intervenir compañeros y compañeras doy la palabra a Florencia de CEGIL hola buenas tardes bueno gracias a CODE por invitarme a la audiencia en realidad CEGIL no es una organización peticionaria pero bueno desde nuestro trabajo regional de personas defensoras quizás para responder a algunas de las preguntas que se hicieron desde nuestro trabajo vemos que hay riesgos que están sumamente asociados a la defensa de derechos de personas en contexto de movilidad humana en el caso de República Dominicana por ejemplo que es la peor situación de apatridia de las Américas lo fue hace 10 años lo fue hace 15 hace 20 y lo sigue siendo eso es claro o sea yo recuerdo hace unos 9 años que estaba la comisión sesionando allá y llegaron grupos nacionalistas por el solo hecho de que la comisión esté allá a atacar con mensajes contra la migración con mensajes xenófobos y eso es lo mismo que hoy estamos viendo que pasó en Mosta hace un mes que pasó la semana pasada la comisión nacional de derechos humanos de República Dominicana y ahí creo que yendo un poco como más a qué hace falta sin duda hacen falta políticas integrales de reconocimiento del derecho a defender derechos humanos cuántos países en la región lo defienden claramente qué marcos jurídicos sólidos hay qué políticas de protección efectivas hay la compañera lo dijo marcos de protección solamente tenemos en tres países de toda la región y que como lo vimos en la audiencia que tuvimos más temprano en el caso de Colombia funciona muy deficitariamente por otro lado creo que también hace falta el conocimiento de derechos humanos por supuesto con su debido enfoque diferenciales pero es necesario construir y ahí la comisión tiene un enorme trabajo hecho y una gran capacidad de apoyo técnico de dar apoyo técnico a los estados de la región para construir un entendimiento claro y amplio sobre qué ser una persona defensora de migrantes un defensor de naturaleza entre otros y por otro lado creo que también es importante entender y pensar mejor qué se entiende por una amenaza por ejemplo estos grupos que promueven el racismo la xenofobia y que llegan a las oficinas de las organizaciones en República Dominicana eso lo podemos entender como una amenaza qué hacen los estados frente a eso los investigan con una línea de investigación como si fueran organizaciones defensoras de derechos humanos de liderazgo creo que esos tres puntos me parecen sumamente importantes y ahí el protocolo de la esperanza que es una herramienta integral que busca ser igual al protocolo de Istambul al protocolo contra femicidios proporciona directrices basadas en el derecho internacional para promover una respuesta adecuada a las amenazas para investigar para perseguir penalmente y sancionar estos delitos y por otro lado yendo también un poco a las recomendaciones creo que el monitoreo cruzado de las relatorías de personas defensoras y de inmigrantes que se levantó previamente es muy importante quizás pensar en de qué manera se puede cruzar esa información para abordar patrones comunes que se den en algunas de las fronteras donde vemos como mayores riesgos para personas defensoras de inmigrantes en Haití y República Dominicana en el Darién en la frontera sur y norte de México con Estados Unidos con Guatemala y también un poco haciendo como un paralelo con la reunión con la audiencia de la mañana pensar en el involucramiento y el monitoreo que hacen el ACNUR y la OIM también ¿qué rol tienen estos organismos que trabajan con personas que tienen un mandato de protección a personas migrantes refugiadas apátridas en cuanto a personas defensoras ¿qué protección qué mecanismos tienen para el acompañamiento y para garantizar que puedan seguir ejerciendo la defensa de derechos en un contexto que es cada vez más agravante en términos de movilidad gracias Sí Buenas tardes Dina Orarceta del Instituto para las Mujeres en la Migración Respondiendo a las preguntas que hicieron el comisionado José Luis Caballero y también me parece que la secretaria adjunta sobre el análisis de riesgo nosotros hemos documentado que desafortunadamente algunas de las medidas de protección y sus análisis previos pues no toma en cuenta que algunas personas pues no cuentan con documentación migratoria es decir en el caso de México para poder ser inscrita en el mecanismo de protección federal se solicita algún tipo de documentación que muchas veces las personas migrantes no tienen pues por su misma condición de movilidad entonces eso es algo que se tiene que contemplar porque desafortunadamente para acceder a servicios en muchos países es necesario tener una condición regular incluso en muchas situaciones de personas defensoras de la población de movilidad humana una medida de protección misma sería el estatus de documentación migratoria también respecto a que otro aspecto se puede mejorar en los sistemas de protección recientemente se ha llevado una labor muy importante en algunos de estos mecanismos en particular el de México en el cual se incorporan medidas de análisis de género y otras interseccionalidades sin embargo se sigue reportando de forma muy mínima si las personas protegen los distintos tipos de grupos de derechos humanos nosotros tuvimos que recurrir a una solicitud de transparencia para obtener el número de personas que son beneficiarias de la protección y que son defensoras de personas en movilidad para saber cuántas son de todas este cúmulo de personas que están en los mecanismos de protección ahora bien también respecto a lo que se mencionó de las labores no remuneradas de cuidado esto es algo que también no se ha visibilizado en los mecanismos de protección muchas veces una medida de protección misma es la salida del lugar donde están sucediendo los ataques o los riesgos y vulnerabilidades lo cual constituye mucho en muchas ocasiones un desplazamiento mismo y una separación familiar eso se tiene que incrementar porque en muchas ocasiones hemos visto que mujeres defensoras se tienen que separar de aquellas personas adultas mayores con discapacidad o incluso niños y adolescentes que cuidan por lo tanto también una protección que se debe de incluir en estos sistemas pues es la inclusión también en los sistemas nacionales de cuidado si es que hay o algún tipo de servicio de cuidado que se acorde con los riesgos que sufre la persona defensora bueno ahora bien contestando la pregunta del relator de la redesca muchas gracias por preguntarnos qué tipo de soluciones no hemos visibilizado no hemos encontrado pues actualmente estamos en un contexto del proceso cartagena más 40 donde organizaciones hemos puesto sobre la mesa pues la situación de desplazamiento a causa del cambio climático y desastres socioambientales y pues a raíz de estas labores de incidencia hemos notado que ha sido una mínima mención a la situación que pasa este desplazamiento para las personas defensoras del medio ambiente y territorio sobre todo aquellas situaciones que ocurren por la actividad empresarial y distractivismo que pueden realizar entonces algo que podría ayudar muchísimo sería que urgir en los estados que también en el marco de las empresas del marco de protección de derechos humanos y empresas las empresas mismas consideren el desplazamiento en sus análisis no de debida diligencia porque eso es algo que no hemos visto y que hoy por hoy está sucediendo y que también genera desprotección y riesgos para las personas defensoras de personas también desplazadas por el clima y los desastres naturales también otra cosa que mencionó la comisionada Pochac sobre si identificamos una relación entre políticas restrictivas y riesgos para personas defensoras de personas en movilidad la verdad es que nosotras contundentemente respondemos que si hay un vínculo lo hemos documentado ya desde varios algunos años en 2018 vimos que con la llegada del presidente Trump hubo un aumento y con sus políticas restrictivas de la migración ni de derecho a solicitar recibir asilo a través de campañas de intimidación amenaza sustigamiento e investigaciones penales contra personas que defendían a estas personas en movilidad y que se generó un contexto también de la misma comunidad de origen de estigmatización contra estas personas defensoras de derechos de la población migrante y sobre todo ahora mencionarlo que también lo hemos documentado en un contexto de securitización y militarización de las políticas migratorias que cada vez están basadas en restringir y contener lo más que se pueda a través del uso de la fuerza y a través de medidas como el despliegue de fuerzas armadas y marinas en los controles de migratorios o fronterizos y en los cuales pues las personas defensoras sobre todo aquellas que están en frontera pues han tenido que llevar a cabo medidas de seguridad para ellas mismas porque vemos que hay enfrentamientos no sólo pues para frenar a las personas migrantes sino también para frenar a los grupos ilegales o grupos criminales y que además esto genera mayor vulnerabilidad para que las personas puedan incluso llevar a cabo su labor genera mucha desprotección para la población que las políticas migratorias pues estén basadas en la militarización y en la securitización también ya para complementar sobre lo que mencionó la secretaria adjunta de la CIDH sobre qué valor agregado tendría este informe pues realmente sí hay muchos informes por la misma relatoría de defensa de derechos de las personas defensoras y también a nivel del sistema ONU y de los procedimientos especiales sin embargo han sido mínimos los que tienen enfoque regional nosotros vemos que es una región que va a tener mucha situación restrictiva para la población de movilidad ahora con el contexto de Estados Unidos y pues que hemos visto que también se han externalizado sus fronteras con los vuelos de deportación en Panamá con medidas que terciarizan el control migratorio en varios países como Guatemala a Colombia etcétera y que pues va a ser un contexto en donde habría que ver también el foco de cómo vamos nosotras como personas defensoras a llevar a cabo nuestra labor cuando hay todos esos obstáculos para poder hacerlo y sobre todo pues desde un enfoque de género la relatoría de personas defensoras sería pionera pues al poner este ojo a nivel regional porque incluso a nivel de la unión africana pues tampoco cuentan con digamos una visibilización de su sistema sobre la situación de personas defensoras de personas en movilidad y finalmente también otra situación que creo que no ahondamos tanto es la situación de vigilancia digital las tecnologías cada vez se están utilizando mucho también para el control migratorio sobre todo y pues nosotros como personas defensoras pues hacemos uso de nuestras campañas de información sobre las políticas migratorias y los derechos que tiene la población migrante la verdad es que muchas veces utilizamos grupos de whatsapp para proveer información y cada vez hay más vigilancia digital por los gobiernos incluso pues en México tuvimos el caso muy desafortunado de tres defensoras que investigaban la masacre de San Fernando y pues que fueron víctimas del malware Pegastus y que a la fecha pues tenemos una impunidad sobre esa situación y otras más en contextos de movilidad humana gracias bueno yo pues quisiera referirme por un lado que efectivamente pues si se se han generado espacios para poder tener un diálogo y un trabajo y una articulación con las personas que hacen un rol de atención y de promoción de los derechos de la población en movilidad humana sin embargo todavía sigue siendo muy limitado por un lado es limitado inclusive partiendo desde los mismos enfoques inclusive de nacionalidad si bien en varios espacios a nivel regional se ha invitado a diferentes organizaciones algunas nacionalidades comenzando por la misma haitiana se han sentido relegadas cuando se van a presentar para poder tener algún recurso acceso a algún proyecto pues muchos de esos recursos ya tienen apellido de algún país o de alguna nacionalidad y ya ellos quedan de por sí excluidos hablo por ejemplo en el caso de Chile donde hay población haitiana y donde pues básicamente hace un esfuerzo poder visibilizar donde están ellos porque históricamente no han podido tener las facilidades de tener una facilidad para poder organizarse y poder hacer una labor entonces eso por un lado sumado pues obviamente a lo que ya expresaba en mi lectura y que ya se refirieron hace un rato pues mi compañera de Sejil y es precisamente una situación que por ejemplo en el caso de República Dominicana es presente y ahora más y pues tengo que decir yo he visto los videos de las personas que desde sus oficinas graban como llegan estos grupos con banderas con bafles con micrófonos a gritarles cualquier cosa y amenazarles y a decirles que no tienen derecho a seguir trabajando y apoyar a población que viene del lado haitiano esto ya es una intimidación indirecta sobre la población o por ejemplo en las fronteras por ejemplo de algunos países como Colombia donde acceder a territorios donde sabemos muy bien por esos informes que hicimos por ejemplo de doble y múltiple afectación donde muchas de las personas migrantes que están en condiciones de vulnerabilidad pues están en territorios también en condiciones de vulnerabilidad donde ahí es donde están los grupos armados irregulares otro tipo de estructuras criminales que se apoderan y controlan de alguna manera el acceso a ayudas o la intervención que pueda tener a nivel humanitario si hay digamos esfuerzos que han hecho los estados pero hay que un poco ampliar esa mirada de las nacionalidades de los territorios la interseccionalidad también hay que es cierto que los recursos y a veces instituciones como las defensorías pueden estar rebasados pero eso no puede ser una excusa porque definitivamente como lo decía si no se entiende y se analiza estas situaciones puede agravarse y tarde o temprano tiene que ser una situación que se tendría que atender hay que hacer los esfuerzos necesarios y ahí yo creo que como se mencionaba el rol de la cooperación internacional tiene que también brindar para generar capacidad instalada para que se incorpore este enfoque porque si bien todos hablamos de las personas migrantes refugiadas quienes han permitido esa respuesta y que ha beneficiado de alguna manera y facilitado el trabajo de los estados son esas mismas organizaciones y liderazgos no veo cómo sería digamos por ejemplo ejercicios regionales como la declaración de cartagena o como otros cómo sería si no hubiera la presencia de los aportes de la sociedad y que eventualmente se traducirán en acciones concretas de política pública son precisamente las organizaciones sociales y los liderazgos los que siempre terminan dando un paso adelante de las institucionalidades para poder ofrecer alternativas y promover la atención a la población entonces sí hay que avanzar en eso es un reto precisamente y parte de eso por eso inicia en pequeñas acciones como esta de visibilizar de que ustedes puedan integrar como les decíamos en los informes en las visitas comenzar a hablarse más de este tema porque ya lo hemos dicho no está de manera explícita contempladas estas personas como defensores de derechos humanos cuando en la realidad lo son porque son ellas las que están detrás de toda la respuesta que hay en los territorios sobre todo en países y fronteras donde en Latinoamérica la presencia institucional es muy precaria un minutito bueno yo quiero aprovechar ese minuto 28 para decir digamos hay muchas buenas prácticas importantes en la región cuando Nur hizo la consulta para el pacto mundial es se identificaron 100 buenas prácticas pero nosotros decíamos el problema de 100 buenas prácticas cada país implementa una entonces se necesita ver cómo universalizamos estas buenas prácticas probablemente la comisión podría ayudarnos en esa dirección de exhortar a los estados a tomar las buenas prácticas que hay en unos países para otras por ejemplo Brasil adoptó el programa de ciudades acogedoras una red de ciudades acogedoras que es muy interesante preparar las ciudades para personas que llegan de 70 países es decir que es un desafío muy exigente pero este tipo de política si bien está mencionado en el plan de acción de México hace 20 años la mayoría de países no existe no se adopta y creo que es muy importante poder recoger ese enfoque de ciudades acogedoras porque quizá uno de los problemas más grandes que hay en América Latina es que la integración está en decadencia por decirlo de alguna manera o está muy debilitada la noción de ciudadanía latinoamericana de UNASUR está muy debilitada si no tuviéramos si tuviéramos un sentido de ciudadanía latinoamericana no habrían personas que vienen a atacar los intereses nacionales y cosas de ese orden sino hermanos hermanas de América Latina que tenemos una historia común que tenemos propósitos proyectos comunes mientras avanzamos en esa dirección que tenemos fe en que puede ser que podamos avanzar en esa dirección nos toca evitar ver cómo trabajamos con una perspectiva de solidaridad y una perspectiva de seguridad humana porque estamos seguros que mientras más digamos haya un enfoque como lo planteó la compañera de México securitista en el sentido policial pues más 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 se obliga a las personas o más se dejan las personas en movilidad humana forzada en manos de la delincuencia o en el ámbito de la irregularidad y allí creemos que hay que pensar un enfoque desde derechos humanos como enfoque fundamental muchas gracias muchas gracias nada más para ya terminar sí recordar que la comisión está preparando este tercer informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas es un informe regional todo esto podemos nos dan información también y podemos acompañarlo arroparlo tener en consideración para este informe que esperamos pues será muy importante para la situación de la defensa de derechos humanos muchas gracias por su participación les agradecemos mucho bien de nuevo muchas gracias a la comisión muchas gracias por todo su trabajo gracias a la comisión a la comisión la comisión a la comisión Gracias. Gracias. Gracias.